Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan desde casa en esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2020, o quizás deberíamos decir Fiesta del Libro y la Rosa 2.020. Esta conversación lleva por título Creando conciencia, periodismo y divulgación y es para mí un gusto poder acompañar a dos muy apreciados colegas y magníficas personas, Ana Claudia Nepote y Omar Zamora. Antes de entrar en materia voy a tomar unos minutitos para leer una breve semblanza de nuestros invitados. Bueno, Ana Claudia Nepote es bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias en ecología marina por el CISESE y candidata a doctora en ciencias de la sostenibilidad por la UNAM. Es profesora de tiempo completo del ENES Morelia, donde participa en las licenciaturas relacionadas con la comunicación ambiental y las interacciones ciencia-sociedad. Es experta universitaria en divulgación y cultura científica, forma parte de diversas asociaciones profesionales orientadas a la práctica y la investigación en comunicación pública de la ciencia. Coordina el programa además de café científico desde hace casi siete años que se realiza mensualmente en el Centro Cultural de la UNAM aquí en Morelia y en su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Estatal de Ciencia en la categoría de divulgación en 2012 y en 2016 con el premio Doctor Santiago Sendejas Huerta que otorga la Academia Michoacana de Ciencias. Omar Zamora por su parte es biólogo por la UNAM y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es divulgador de la ciencia, editor y fundador de la revista Cercate. Es autor también de artículos científicos, de divulgación de libros de texto para alumnos de secundaria y para el desarrollo y formación docente. Además es productor y locutor de programas radiofúnicos y podcast de contenido científico como CienciaVid que se transmite por UAM Radio y para el Instituto de Matemáticas de la UNAM Unidad Cuernavaca. Ha colaborado con reportajes para el Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el año pasado fue reconocido junto con un grupo de colegas con el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría Divulgación de la Ciencia y Difusión de la Cultura. Y bueno, pues muchas gracias Ana, muchas gracias Omar por acompañarnos, por aceptar esta invitación y me gustaría comenzar esta conversación con ustedes preguntándoles o que nos compartieran desde su perspectiva qué son el periodismo de ciencia y la divulgación de la ciencia, qué puntos de encuentro identifican ustedes y qué hacen singulares estas actividades. Ana, ¿quieres comenzar? Sí, pues muchas gracias Mario, gusto estar aquí con ustedes, contigo Omar también Mario y enhorabuena a todo el comité organizador de esta fiesta del libro y la rosa de Morelia y de Jiquilpan también, así que pues nos da mucho gusto estar transmitiendo desde las casas. Hablando ya sobre periodismo y divulgación de la ciencia, yo el otro día estaba pues platicando también con ustedes preparando esta charla y decía que estas dos actividades forman parte como de una gran sombrilla un graguas que es la comunicación pública de la ciencia donde hay distintas manifestaciones, formatos, estilos de compartir con el público o con la sociedad o con la ciudadanía no experta temas de ciencia y de tecnología y de innovación. En este sentido a mí me parece que quienes nos dedicamos de manera profesional a la comunicación de la ciencia siempre estamos haciendo estos cruces entre divulgación y periodismo. Por muchísimo tiempo aquí en México se tomaba o se encasillaba por así decirlo en una sola caja a todas estas actividades a través de la sociedad mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica, que me parece que es una de las sociedades en México con mayor trayectoria en estas actividades de comunicación de la ciencia. Lleva más de 30 años formada y en algún momento albergó o agrupó también a periodistas de ciencia. Sin embargo ya desde el 2016 se creó la red mexicana de periodistas de periodistas de ciencia que actualmente agrupa más de 100 periodistas de ciencia en México y entonces creo que a lo largo de este tiempo ya finalmente se empieza como a dibujar una frontera un poco más nítida entre estas dos profesiones, la divulgación de la ciencia por un lado y el periodismo de ciencia por otro que está más enfocado a informar con notas o reportajes, hechos y evidencias de ciencia de temas actuales. Mientras que pues la divulgación de Ana María Sánchez Mora, que es académica de la UNAM, que ella la define como una labor multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad enorme de medios, contenidos científicos a distintos públicos y también con muchas intenciones diferentes y aparte haciendo una recreación de la ciencia, es decir creando un nuevo lenguaje, un lenguaje diferente no tan técnico y especializado como el que trabaja la ciencia con el fin de que estos públicos pues entiendan, aprendan disfruten, se involucren, participen de la ciencia, etcétera. O sea, hay muchos fines, ¿no? Omar. Hola, me da gusto saludar a todos los que nos están siguiendo por esta transmisión en streaming. Saludo a mis compañeros también, a Mario y a Ana Claudia. Y bueno, para seguir un poco abonando a la que ya muy claramente ha expuesto a Ana Claudia, a mí me gusta pensar en que estas dos actividades de la comunicación de la ciencia, la divulgación y el periodismo son extensiones de la propia ciencia, son extensiones de esa cosa que llamamos ciencia y que son dos pilares fundamentales de esta actividad relacionadas con comunicar cómo se hace, cómo funciona y que va más allá de la comunicación entre pares y fuera del mundo académico, ¿no? A mí me gusta pensar que la divulgación de la ciencia específicamente es esta parte, es otra parte creativa de la ciencia que se dedica a atender puentes y generar diálogos entre distintos públicos, ¿no? Que van más allá de las paredes académicas. Como bien decía Ana Claudia, pues para echar mano, echamos mano para lograr este objetivo de comunicar a distintos públicos, pues sobre todo en las narrativas que existen en otras manifestaciones culturales, como puede ser la literatura el propio cine, la radio. Y pues bueno, yo creo que sobre todo la divulgación pretende mostrar qué es lo que ocurre dentro de la ciencia, cómo ocurre, y se hace hincapié también mucho en que la ciencia es una actividad colectiva, es una actividad humana y que forma parte también de nuestro entorno y de la cultura. A diferencia del periodismo, como bien apuntaba Ana, se ha ido diferenciando un poco más en cuanto al avance en cómo se han ido desarrollando estas actividades a lo largo de las décadas de comunicación de la ciencia. El periodismo, como apuntaba Ana, tiene que ver más con informar a la sociedad, con informar sobre ciencias, sobre los abrances tecnológicos y con proveer a los ciudadanos de información muy específica, pero información que es verificada, que se provee al público como una herramienta para la toma de decisiones, pero además tiene que ver con confrontar las fuentes de información, con proveerle al público, lector o escucha de los reportajes y las noticias relacionadas con ciencia, desarrollo y tecnología, pues de dónde vienen, quién las proponen. Y también pues mostrar cómo se construye este conocimiento y algo que diferencia, yo creo, al periodismo también de la divulgación es que el periodismo ocurre más puntualmente en un tiempo determinado. la divulgación tiene más libertad de crear narraciones, de contar historias en diferentes tiempos, no importa tanto el tiempo. Para el periodismo, quizá el hacer la nota, quizá el crear la noticia, lo sitúa en un contexto más específico, un contexto en el que van sucediendo las cosas de manera más cotidiana y eso permite darle al ciudadano un panorama de lo que está sucediendo en su entorno, conocerlo, conocer las diferentes perspectivas y tomar decisiones. Creo que un poco eso es mi apreciación sobre cómo veo qué es la distinción entre el periodismo y la divulgación de la ciencia y tal vez ahorita podríamos hablar un poco de qué es esta parte de, qué las hace singulares con mayor precisión, ¿no? No sé, Ana Claudia, si tú quieras apuntar. Sí, yo quisiera agregar algo más que tiene que ver con, sobre todo el periodismo con ejercer que ahora es cada vez más, creo que estoy viendo cada vez más de periodismo de ciencia, ejercer también un periodismo crítico que también lo mencionaste, Omar, ¿no? Hacer crítica, también presentar como parte de estas historias periodísticas los límites que tiene la ciencia, las fallas que tiene la ciencia, hasta dónde llega la incertidumbre, etcétera, Y también decía, Omar, contrastar estas fuentes y que, procurar que las personas, quienes están leyendo las noticias o escuchando alguna noticia en radio o en televisión, tengan pues este criterio también de tomar decisiones ante un problema o ante un tema controversial que muchas de las noticias que actualmente estamos viendo, sobre todo por esta epidemia, esta pandemia del COVID, es pues mucho de qué está pasando con la ciencia, se están poniendo o no de acuerdo los científicos, científicos de Europa dicen una cosa y de otra región otra, entonces a veces hay hasta mensajes o contenidos aparentemente pues sí, que chocan, ¿no? Pero yo creo que también es parte de que la gente o la sociedad entienda también el proceso de cómo se hace la ciencia, cómo se encuentran estos resultados, qué implica estos resultados que está haciendo la ciencia para la sociedad y sobre todo cómo nos apropiamos de esos resultados y de esos avances de la ciencia en nuestra vida diaria, ¿no? A mí me gusta mucho una idea que siempre ha dicho o bueno, se la ha escuchado a Diego Golombek, un argentino, un divulgador y científico argentino dice es que hay que meter la ciencia de contrabando, ¿no? O sea, tratar de hacerla o demostrar que es parte de nuestra cotidianidad y que no se vea muy alejado de la sociedad, del ciudadano común y de la vida. Muchas gracias. Escuchándolos, me queda la sensación o me da la impresión de que estamos hablando de dos actividades obviamente imbricadas, pero que además con una vitalidad que mi pregunta sería de cuando ustedes comenzaron al día de hoy, ¿ustedes creen que esta vitalidad o esta energía digamos que tiene cada una de estas actividades ha cambiado o más o menos consideran que ahí digamos las líneas que delimitan a la divulgación y el periodismo se han mantenido más o menos estáticas a lo largo del tiempo? O sea, como que si hubiera un núcleo en el periodismo y en la divulgación que es que va trasciende digamos el tiempo. No sé si me explique. Si te caché bien la idea yo creo que son actividades muy dinámicas que se van acoplando a las necesidades como son son actividades que se hacen entre personas que forman parte de la cultura y que están insertadas en un contexto específico van respondiendo también a estas necesidades. Está por ejemplo todos los fenómenos de comunicación que suceden en las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram y la comunicación de la ciencia se tiene que ir acoplando un poco de sus ritmos a esas nuevas maneras y ahí va encontrando también nuevas formas de recrear nuevas formas de encontrar narraciones más eficientes en contextos particulares y por otro lado también desde décadas en todo el mundo desde los 60 ha habido un impulso tremendo y una evolución tremenda en las maneras en las que hay de comunicar en la profesionalización de quienes se dedican a la comunicación de la ciencia independientemente de su formación y también en México es muy importante hacer notar que cada vez hay mayor cantidad de comunicadores de la ciencia formados profesionalmente cada vez hay más periodistas de ciencia formados de manera efectiva pero todavía falta un gran camino por insertar a estas nuevas generaciones y lo estamos viendo justo en esta cobertura de la pandemia no todos los periodistas son especialistas en cubrir ciencia de hecho se implica una situación muy particular en cómo comunicarlo en cómo buscar estas narrativas para acercar las cosas como dentro de la propia narración del periodismo hay que insertarla en una narración más cotidiana y cercana a las personas pero sí es dinámica y cada vez hay un un ímpetu mayor por formar comunicadores este pues especialistas y que van encontrando maneras y nuevas formas de hacer su chamba en distintos medios sí esa pregunta se me hace muy interesante porque también haciendo cuentas y viendo de cuando empecé yo yo empecé a comunicar ciencia al mismo tiempo o de manera paralela como yo me iba formando como bióloga en la universidad de Guadalajara y también haciendo este ejercicio de pues un poco recuperar la historia que hay en periodismo y en divulgación de la ciencia no solo en México sino en América Latina en el mundo pues son prácticas que no son desde luego nuevas empezaron desde hace mucho tiempo por ejemplo aquí en Morelia el primer periódico que se imprimió fue cuando llegó a la primera imprenta en el siglo XIX y desde entonces en esa época había como unos 20 periódicos circulando impresos en la ciudad en Morelia hay los de la red mexicana de periodistas de ciencia en específico René Anaya el periodista de ciencia miembro fundador de la red publicó hace poquito en el blog de la red una historia muy breve pero muy interesante sobre el periodismo de ciencia en México que por ahí fue empezó por los años 70's 80's junto con el periodismo de ciencia en Iberoamérica impulsado por España y en ese entonces muchas asociaciones bueno se inició muchas asociaciones e iniciativas de crear redes y asociaciones de periodismo de ciencia fue como un boom en los años 90's pero yo me acuerdo también que cuando yo estaba o empecé a escribir mis primeras colaboraciones sobre ciencia para un periódico local pues no había ni redes sociales como dice Omar no había internet no había ni siquiera libros especializados sobre divulgación o sobre periodismo de ciencia desde luego si uno quería estudiar o quería profesionalizarse en ese sentido pues no había ni siquiera asignaturas en la carrera por ejemplo yo estudié biología y en ningún momento pues me enseñaron o aprendí periodismo divulgación comunicación pública de la ciencia lo más cercano a lo que llegué fue educación ambiental pero bueno pues esa es otra rama otra disciplina muy distinta pero ahora lo que veo es hay un montonal de gente de recursos de colegas de tips de libros de páginas web muchísimos programas de radio entonces a mí me parece es una muy buena señal desde luego eso también es una señal de un dinamismo impresionante en periodismo y en divulgación de la ciencia y también me acuerdo de una especie de debate que hubo que afortunadamente eso ya lo trascendimos en un tiempo que quién tenía que hacer divulgación si el periodista o el divulgador o el científico que si era más importante que un científico que quién tenía mejor capacidad por así decir de comunicar la ciencia alguien con formación científica o alguien de formación periodística y desde la comunicación y bueno afortunadamente como les digo ya trascendimos esa discusión porque hay muy buenos ejemplos de científicos que han hecho una labor muy apreciada sobre divulgar la ciencia y también de periodistas extraordinarios que nunca nunca se han formado de manera formal digamos en alguna carrera científica pero conocen de ciencia entienden la ciencia y pueden transmitir y comunicar todo lo que pasa en el mundo de la ciencia entonces creo que estos cruces de los que hablaba al principio entre la comunicación la divulgación y la ciencia también a la vez ya están como más diluidos y pues vamos aprendiendo unos de otros yo creo y eso es muy muy interesante Permítanme regresar un poquito a esta idea de la formación que me llama la atención que los dos la expresan en su última respuesta Ustedes se formaron como biólogos ¿Ustedes consideran que fue ahí donde tuvieron ese momento esa epifanía de yo quiero hacer divulgación o yo quiero hacer periodismo o bueno en general yo quiero comunicar ciencia o ya venía digamos de antes o en qué momento digamos hubo este como despertar y complemento la pregunta ¿Consideran ustedes que es es ideal estudiar una carrera científica para después dedicarse a la comunicación de la ciencia o puedo llegar desde otro desde otro desde otra área a lo mejor pienso en no sé sociología digamos carreras más más afines a las a las ciencias sociales incluso a las humanidades bueno en mi caso el interés por así muy claro por querer hacer divulgación yo creo que vino mucho después de haber estudiado la licenciatura en biología más bien en en este afán de formarme como como profesor de alguna manera como comunicador de ciencia pero en un contexto más formal en un determinado contexto me di cuenta también o caí en cuenta de que no todos los profesores sabían contar historias de ciencia que no todos los investigadores eran buenos profesores o que había unos que eran maravillosas lenguas para contar historias en clase entonces empecé a caer en cuenta de ello cuando me vi en la necesidad de de aterrizar ideas para comunicar lo que yo sabía para empezar a enseñar cosas y quizá porque también sentía una enorme inconformidad por cómo sucedían muchas de las maneras en cómo se comunicaba en la ciencia en otro contexto que me sentía un poco incómodo decías que esto no lo no puedes no puedes acercarte de la misma manera en la que te acercas con un colega para transmitir ideas sobre todo las ideas en las que yo estaba inmerso y estaba desarrollando mis trabajos de tesis y mis trabajos de maestría y ese tipo de cosas entonces fue ahí un poco cuando pensé en dedicarme a cómo comunicar cosas en un contexto que no fuera la educación formal pero mi acercamiento a la divulgación por supuesto que sí fue incluso los años previos a estudiar en la facultad de ciencias e incluso en la facultad de ciencias muy contadas ocasiones utilizaban como material para la clase artículos de divulgación sobre todo en la parte de evolución ahí fue donde empecé a leer cosas mucho más robustas y más complejas y que daban un panorama mucho más enriquecedor del uso del lenguaje para hablar de temas complejos como puede ser el tema de la teoría de evolución por ejemplo ahí fue un poco donde surgió el interés y después bueno cuando decidí que quería entrarle un poco más a desembarañar este este asunto de la comunicación en el contexto en el que yo podía intervenir pues decidí formarme como divulgador de la ciencia en diplomados leyendo mucho más sobre este las formas que existen de comunicar la ciencia en el ámbito formal de la educación y en el ámbito no formal pensando que también pues la divulgación y el periodismo son formas de enseñar cosas aunque no de manera formal porque no es el objetivo pero de alguna manera es compartir estas cosas y qué es el conocimiento si no se comparte y entonces era un poco lo que me motivaba a mí por ahí fue mi acercamiento ¿no? Sí fíjate que en mi caso yo llegué a la ciencia a la biología en particular gracias a través de actividades de divulgación de la ciencia ¿no? leyendo libros de divulgación revistas de divulgación haciendo conferencias a charlas públicas y así fue como llegué a elegir la carrera de biología y ya estando dentro de la carrera pues también te encuentras con maestros súper buenos con maestros con esta como dice Omar esta habilidad de conversar y de compartir este interés y esta pasión que hay por la ciencia y también de maestros pues no que no manifestaban tanto ese gusto por la ciencia ¿no? entonces pues ahí fui como simplemente siendo perceptiva de esas actitudes y de esas habilidades que unos y otros maestros tenían y a la vez pues también había un grupo interesante de compañeros de biología que también teníamos este interés como de llegar más allá ¿no? como de contagiar a nuestros amigos a nuestras familias vecinos etcétera de pues lo importante que era la biología y lo que nos gustaba de nuestra carrera porque siempre está la tía la abuelita quien sea que te pregunta oye ¿qué estás haciendo? entonces lo explicas así con mucho gusto y dices ah qué bonito qué interesante ¿no? hay otras carreras como en el caso de mis estudiantes que por más que expliquen lo que están haciendo hay gente que dice bueno ¿y para qué te sirve eso? entonces pues yo creo que esa experiencia que la mayoría de los estudiantes de ciencia tenemos en algún momento de para qué estás haciendo eso no entiendo de qué te vas a vivir o para qué te sirve yo creo que a partir de ahí es donde cada uno decide si se dedica o te gusta la divulgación o simplemente sigues en tu rollo y en tu investigación porque te apasiona a ti y si le apasiona a la demás gente o no no importa o sea con que te guste a ti entonces es convencido de que tu proyecto de investigación es que vale mucho la pena pues está bien entonces mi sí pues mi llegada a la divulgación de la ciencia al periodismo fue pues yo creo que de manera natural ¿no? se dio a la par que estaba estudiando biología como te digo había otros compañeros que entre todos empezamos una página de ciencia en un periódico que se llamaba El Occidental ahí en Guadalajara y ahí publicábamos los domingos y pues así fue que empezamos a compartir ciencia con nuestros lectores con los públicos a organizar también conferencias de divulgación para otras otras personas que no fueran los estudiantes mismos y pues así fue como poco a poco haciendo apostando organizando cosas y viendo este gusto que también la gente tenía por asistir a estos eventos Omar no sé si querías decir algo rápido Sí yo me acordé ahorita justo ahorita que estaba fluyendo la plática y lo que contabas tú yo también o sea mis acercamientos a la divulgación escrita particularmente sin ser consciente de lo que está de lo que yo estaba leyendo era divulgación y aprovechar lo que estamos en este contexto de la feria de la fiesta del libro y la rosa pues eso uno va leyendo cosas yo me acuerdo haber leído en la secundaria y en la prepa autores rusos a Ítalo Calvino a Dineprev este que sí me motivaron justo este este cambio que yo tenía de estudiar primero veterinario y después girar hacia radiología pero no era tan consciente de lo que leía de que lo que estaba leyendo era divulgación no sabía ni siquiera que quería la divulgación pero ahí estaba ¿no? ahí estaban esas formas de narrar que capturaban mi interés por el mundo de la naturaleza por el mundo del universo ¿no? por explorar el universo por explorar este a los animales este la biología molecular todo este asunto del origen de la vida y después justamente hacia el final de mi formación es cuando caigo en cuenta y digo claro es que hay toda esta beta en mostrar este conocimiento de una manera distinta y ahí es cuando empiezo a caer en cuenta y a conocer que eso se llama divulgación ¿no? al periodismo ya fue mucho después ya metido más en la parte de la divulgación pues con la profesionalización de del oficio ¿no? y contestando a lo que preguntaste Mario que creo que nos desgamos un poquito yo creo que ya lo decía Ana Claudia este ya superamos quién debe o no divulgar pero sin duda el haber estudiado una carrera científica te da una herramienta un plus más porque conoces la entraña de cómo funciona de tus colegas de cómo cómo es la comunicación dentro para saber luego qué hacer y si da una cierta ventaja ¿no? no quiere decir que las otras personas no pero de entrada pues te ponen un plano que te ahorra ese paso ya conoces cómo funciona entonces bueno estás ahí y yo quería también agregar que se parecen muchísimo los periodistas y los divulgadores que no estuvieron necesariamente ciencia los científicos porque todos compartimos esta curiosidad de preguntar de escarbar de indagar de cuestionar y eso yo creo que es como el corazón de nuestra actividad ¿no? Oigan este bueno Omar ahora que mencionas Aítalo Calvino o sea hice un una conexión casi mágica este no había pensado que por ejemplo las cosmicómicas que es una de mis lecturas favoritas de Calvino pues se puede leer un poco en clave de divulgación de la ciencia ¿no? entonces y bueno y esto me permite digamos en otra dirección por ejemplo pues al final la imaginación la creatividad y la disciplina son aspectos fundamentales para hacer ciencia ¿no? pero estas pues eso cualidades o sea cómo se conjugan en la comunicación de la ciencia perdón si igual no es propio decir mezclar periodismo y divulgación en la comunicación de la ciencia ustedes ya me dirán si es pertinente o no pero digamos eso la imaginación creatividad y disciplina estos elementos cómo se conjugan en su trabajo y con qué y con qué este con qué propósito digamos los van hilvanando si si quieres empiezo yo Omar este también esto parte de de mi formación en ciencia y en divulgación periodismo tuvo que ver también con este contacto que tuve en ese tiempo cuando yo estaba estudiando biología y antes en Guadalajara se estaba creando un planetario y también un zoológico ya teníamos un zoológico bastante viejito y luego hicieron este zoológico de Guadalajara en la barranca y entonces también estos otros este acercamiento a estos otros espacios donde se puede compartir el conocimiento la ciencia en el caso de los planetarios sobre la astronomía y el universo y toda la maravilla que con la que trabajan los astrónomos y me parece que también me acercó de alguna manera a experiencias relacionadas con la cultura las emociones la apreciación de la fotografía imágenes cine este textos también ¿no? en los museos y los zoológicos desde luego están las cédulas entonces pues tú atrapas a tu público a los visitantes de estos espacios dependiendo mucho de lo que presentas como lo presentas la historia que presentas y también el sentido que le das ¿no? entonces yo creo que tanto en espacios físicos como en los textos de periodismo divulgación o los guiones de radio y televisión o las imágenes en las cuales a veces nos apoyamos para comunicar la ciencia este tiene que ver todo esta creatividad esta mezcla entre las distintas expresiones de arte de la expresión humana en general si tomamos en cuenta la ciencia como una expresión humana también del conocimiento y de compartir este conocimiento con nosotros pues está desde luego forma parte de esta fórmula por así decirlo de comunicar ciencia ¿no? al igual que cuando vamos y visitamos un museo de arte o vamos y vemos una película que nos gusta etcétera apela mucho a las emociones entonces en ese sentido pues sí el periodismo y la divulgación se fundamentan mucho en las emociones con las que estamos trabajando sin duda la ciencia y las artes tienen un motor común que es la creatividad yo abonaría a que en la ciencia también hay un motor muy importante que es la curiosidad ¿no? y es esa misma curiosidad la que motiva al divulgador al estudiante al profesor y al público interesado en ciencia a acercarse a este tipo de contenidos a acercarse a este tipo de materiales que te acercan al quehacer científico a mí me gusta mucho sostener todo el tiempo que la ciencia es cultura ¿no? que la ciencia es una actividad que sucede en contextos específicos en un tiempo específico y a las personas nos toca vivir eso y cada quien como decía Ana Claudia pues lo vive de diferentes maneras lo hace significativo de diferentes formas de acuerdo a cómo va tocando tus emociones ¿no? este y entonces apelar a las emociones o llegar a las fiebras emocionales de las personas para que resulten significativas o para que realmente cautiven puedas enganchar a tu lector a tu escucha a tu interlocutor pues es a través de buscarlas con tu imaginación las mejores formas las menos esperadas las más sorpresivas las más intrigantes ¿no? entonces uno como creador porque al final le cuentas igual que un científico eres un creador estás buscando la manera de cómo crear herramientas para indagar ¿no? estás en la búsqueda de la indagación de respuestas a muchas preguntas cuando tratas de comunicar cuando estás en tu papel de comunicador y de periodista pues son estas mismas herramientas creativas de cómo me aproximo y cómo lo voy a reflejar y cómo lo voy a transmitir y además pues eso lo hace divertido el estar pensando en maneras diferentes es que en que que descubras tú mismo que te sorprendas sorprendido que te sorprendas contento emocionado de lo que estás haciendo pues probablemente se vea reflejado en la atención de tu público ¿no? entonces bueno ahí sí la creatividad es fundamental y creo que también tiene que ver con la personalidad de las personas yo creo que quienes gozamos de esta de esta de esta actividad de comunicar la ciencia somos gente que nos gusta compartir nos gusta crear nos gusta emocionarnos nos apasiona y nos gusta pues eso transmitir emociones ¿no? y las emociones como dice Ana Claudia están muy muy ligadas también con la creatividad ¿no? oigan y entonces bueno salen otros otros elementos además de la de la ciencia misma ¿no? más vinculados quizá al con el campo del arte o la cultura ¿ustedes encuentran inspiración en en expresiones artísticas como el cine la literatura la música este para realizar su trabajo? Ana si 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 bueno en real yo también colaboro bueno participo en un programa de radio aquí en el sistema michoacano de radio y televisión y el organizar las charlas públicas de los cafés científicos a mí me encanta porque es cuando justo es un espacio de encuentro de manera muy informal entre la sociedad cualquier persona puede venir al centro cultural los últimos martes de cada mes y disfrutar de estas conversaciones sobre ciencia pero no es ir a clases a tomar clases de ciencia en el patio del centro cultural sino más bien conversar cuestionar y en fin es un diálogo muy sabroso que creo que disfrutamos todos quienes hacemos parte de estos cafés científicos sobre la ciencia ¿no? entonces de aquí basarnos en esta expresión comunicación oral es riquísimo pero también como te decía y volviendo cuando yo era chica o cuando yo estaba estudiando biología pues no había tanta oferta que mezclara la cultura y la ciencia ¿no? y ahora veo cada vez más el desarrollo de distintas expresiones artísticas que se meten mucho a generar contenidos de ciencia también entonces por ejemplo ahora también hay todo un movimiento de monologuistas científicos en América Latina y en España tenemos también muchos cafés científicos que se repiten no solo en Morelia sino en distintas ciudades de México de todo el mundo en los cinco continentes hay cafés científicos y a veces en estos cafés científicos también los invitados llevan experimentos demostraciones y bueno mucha gente aquí en México con ese a Julieta Fierro que también hace como muy espectacular todas sus sus conferencias pone a su público desafíos etcétera hay ahora también pues teatro teatro científico a mí la obra que me ha gustado más recientemente es la de la obra de Cristian que presenta Belén Pasqualini también una argentina en la que a través de un monólogo narra la historia de su abuela en Argentina que es una científica una científica pionera en aquel país y en cuanto a museos por ejemplo tenemos la referencia de la Science Gallery que es una propuesta muy interesante que surge en Irlanda y mezcla justo como una especie de galería de arte con un museo de ciencia pero en un equilibrio muy muy interesante y la gente los visitantes que van ahí se involucran con las exposiciones o sea no es un público pasivo sino que también te haces preguntas y puedes participar dentro de algunos experimentos que se hacen en estos espacios entonces yo creo que ahora también cada vez los jóvenes y también la sociedad estamos acostumbrándonos más a estos cruces entre arte y ciencia y como decía Omar viéndolo todo desde un punto de vista de la cultura lo que hacemos incide de alguna manera en nuestras sociedades nos hace pensar reflexiona nos hace reflexionar en fin entonces pues hay muchas manifestaciones no necesariamente en todas me apoyo yo pero las valoro muchísimo también en el cine cada vez también hay cine con temáticas de ciencia y sobre todo cine ambiental aquí en México tenemos ya 11 años con un festival de cine ambiental que está teniendo mucho éxito de hecho ahorita se está llevando a cabo también en línea entonces pues ahí vamos adaptando contenidos y maneras distintas de compartir con distintos sectores de la sociedad contenidos relacionados con cualquier disciplina de la ciencia sí este este intercambio direccional que ocurre entre la ciencia y las artes es maravilloso y entre más eres consciente de eso más te maravillas y te sorprende y vas encontrando muchas muchas conexiones en lugares donde no normalmente no te no te percatabas de ello por ejemplo Ana Claudia mencionaba la parte del teatro de los monólogos este show que se llama The Big Bang Theory que hace alusión a otra serie magnífica con un humor exquisito y científico que es The Big Bang Theory la serie de televisión y entonces ahí vemos algo que hace algunos años unos 15 años no podíamos imaginar comedia buena comedia en televisión con buenas propuestas de ciencia con conocimiento científico bases fundamentadas que a mí me resulta realmente muy interesante ver cómo cómo se va generando esta cómo va permeando la ciencia en la cultura y cómo va permeando la cultura también en la parte científica ejemplos de cómo permea la ciencia en la cultura pues hay muchos en la televisión en el cine en el teatro en la literatura ¿no? este y es realmente un gozo ir encontrando esos detalles científicos en diferentes manifestaciones culturales cuando uno es muy muy clavado en esas cosas ¿no? pero también está al revés este cómo la pregunta que tú nos hacías cómo vamos nosotros enriqueciendo nuestro trabajo en comunicación de la ciencia a partir de lo que sucede en las artes por ejemplo este con el equipo de trabajo en el que yo participo que es CienciaVit con Agustina Avila Casanueva y Paula González Rubio estamos muy involucrados o nos gusta mucho contar nuestras historias este y relacionar esto a partir de los sucesos que hay en distintas manifestaciones culturales y en usar la música como hilo conductor para contar las historias apelando a que la música es una es una suerte como de complemento a las emociones ¿no? este a la hora de contar historias y entonces hemos explorado mucho esta parte este de ir acompañando nuestros diferentes materiales con música y un ejemplo de ello es el fandango un reportaje que hicimos para el para el laboratorio de periodismo de ciencia el fandango de la afro de la el fandango de la identidad afromexicana que es un reportaje sobre la florescendencia este nosotros queríamos hablar de la situación de la florescendencia en México desde múltiples perspectivas antropológicas etnológicas etnomusicales genómicas de antropología forense de antropología molecular y una muy buena manera que encontramos de ir narrando e ir apelando a encontrar emociones es a través de la música y cuando nos otorgaron el premio de periodismo en divulgación y comunicación de la ciencia destacaron justamente que la música era un factor muy importante en la comunicación entonces ahí nos dimos cuenta que que si valía la pena apostarle a recurrir a elementos del arte y de la cultura para comunicar ciencia porque sabemos que la música apela mucho a las fibras emocionales y que resulta una herramienta fundamental para lograr ese objetivo que es emocionar y contar historias con emoción no estamos lejos de querer enseñar ciencia pero ahí está la ciencia puesta a través de las emociones y de la música entonces bueno eso es un buen ejemplo que tengo para reciente que tengo para para hablar de cómo tomamos elementos de la cultura para poder comunicar y lo mismo hacemos en ciencia habit en el programa de radio generamos narraciones compartimos con la gente que hace ciencia con científicos sus propias experiencias emocionales en su propio que hacer científico en su trabajo diario compartiendo un poco la idea de la música y cómo nos acompaña y entonces bueno lo ponemos en perspectiva a la ciencia como una parte fundamental de las personas muy bien bueno nos quedan todavía unos minutitos y antes de bueno ya encaminándonos al cierre de esta conversación me gustaría que nos compartieran algunas recomendaciones de libros autores bueno música películas que nos permita abrir otros mundos que nos permita pensar otros mundos desde la comunidad de nuestro sofá o de nuestro sillón favorito ahora que estamos confinados en nuestros hogares sí gracias pues mira yo quiero compartir esto y justo hablando de las ciencias emociones este libro que se llama instrucciones para contagiar la ciencia lo edita la universidad de guadalajara y la universidad nacional de quilmes también y es fue coordinado por diego colombeck y juan epote y es una serie de capítulos de distintos comunicadores periodistas divulgadores de la ciencia que comparten justo su llegada a esto y hay un capítulo que escribe Tomás Granado Salinas que se llama la ciencia y sus emociones y entonces Tomás empieza así en cierta medida los divulgadores de la ciencia y los editores de libros nos parecemos nuestra labor consiste en elegir un contenido en darle una forma que enfatice algunas de sus características y en ampliar su alcance lo más posible cuando el trabajo editorial se centra en la difusión de las ideas y los métodos de la ciencia este parentesco se vuelve identidad en las últimas dos décadas y media he tenido la suerte de contribuir desde tres editoriales diferentes a que la ciencia se aproxime a lectores no especializados con el ánimo de despertar vocaciones pero sobre todo de compartir la emoción que se produce al entender en serio un concepto un método o un experimento entonces bueno pues eso fue lo que nos escribe Tomás Granados y también siguiendo con esa emoción y demás hay otro libro muy padre de la editorial Tusquet de Metatemas que escribió hace tiempo Jorge Vagens sobre el gozo intelectual y es justo este placer este gozo que hay de descubrir el eureka de descubrir algo de entender algo en ciencia y desde la ciencia o acercándonos a la ciencia pues este también es otro libro interesante y en esta misma edición está también otro que se llama Sobre la imaginación científica que es cómo nace y cómo triunfa una idea y sobre libros de divulgación pues hay otros también de la colección de ciencia que ladra que es esta son estos libros editados también por siglo XXI editorial y son lecturas súper sencillas y amenas por ejemplo este que a mí me gusta mucho cuya autora es Valeria Edelstein y publica sobre los remedios de la abuela los mitos y verdades de la medicina casera entonces está lleno ella Valeria es química entonces está lleno de pues tips y información que va desmontando mitos y tradiciones de remedios de las abuelitas Omar bueno bueno a mí se me ocurrió este irles haciendo unas unas cuatro o cinco sugerencias en términos cronológicos en cuanto a mi aproximación a la literatura de divulgación científica o de o también incluso tirándole un poquito a la a la ciencia ficción y a la ciencia fantástica ¿no? creo que uno de los primeros textos que ahora soy consciente que hablaban sobre contenido científico y buen contenido científico es por ejemplo un texto que se llama los cangrejos caminan sobre la isla de Anatoli Dinepro que explícitamente dice ok quiero son científicos rusos que quieren comprobar la teoría de la evolución en un tiempo corto pero con este boom que existía de la literatura rusa de los del uso de robots igual que Asimov por ahí de los 50 entonces es un libro que a mí me atrapó muchísimo me generó mucha inquietud y que me tenía tenso de lo que iba a ocurrir a la hora de la narración y bueno se lo recomiendo es viejito pero es un buen comienzo también está por ejemplo este bueno los libros de de Asimov que transitan entre la ciencia ficción este y también un poco más la divulgación sobre todo aquellos que tienen que ver con la química porque él fue químico de formación igual Anatoli es físico de formación entonces tiene una aproximación con bases científicas muy fuertes y las van desmenuzando y las van planteando sus narraciones aunque sean fantásticas está por ejemplo también Italo Calvino que coincido con Mario uno de mis libros favoritos son las cosmicómicas y por supuesto también tiempo cero y ahí en ese libro pues este uno puede descubrir que existen formas hermosas de narrar los sucesos científicos los sucesos naturales que ocurren en el universo y en la naturaleza que hay una forma distinta de narrar las cosas a las narrativas que se siguen la comunicación que hay de la ciencia entre pares más recientes y más simpáticos y divertidos por ejemplo se me ocurre un libro que se llama el consultorio sexual para todas las especies en Dracontos que es de Olivia Judson que me parece hilarante divertido simpático breve que se puede ir leyendo a pequeñas dosis sobre la diversidad de reproducción que hay en la naturaleza está muy simpático otro libro que a mí también me gusta mucho que me parece hermoso porque habla de los encuentros y de las similitudes que hay entre la literatura y la ciencia es un libro que edita sexto piso recientemente hace un año el autor es José Gordon y se llama El increíble universo es una gran exposición sobre este esta cercanía que existe entre la literatura y la ciencia y la creatividad y múltiples universos y multiversos que hay entre ciencia y literatura y finalmente como a mí me gusta la música y como buen melómano también haciendo referencia a esta colección de siglo XXI La ciencia que labra de Golembeck pues está los Rolling Stones y la ciencia que es un poco una buena combinación entre las anécdotas del rock and roll y explicaciones científicas con referentes a la explicaciones referentes a la percepción del sonido al origen del sonido a la neurociencia transitamos desde el rock and roll por la física y las neurociencias es una perfecta combinación para los melómanos y los entusiastas de la literatura científica y actual pues también son súper recomendaciones les apreciamos un montón este tiempo ya creo que ya estamos un poco sobre la hora nada pues para concluirme quiero expresarles mi gratitud de verdad he disfrutado un montón estos 50 minutos espero que también quienes nos acompañaron desde sus casas lo hayan disfrutado esto entiendo queda registrado quedará eventualmente compartiremos el link en las redes sociales de la universidad del ENES de la UDIR por si quieren anotar las recomendaciones que nos acaban de hacer nuestros invitados y bueno nada muchas gracias Ana muchas gracias Omar y al resto de la gente que nos sigue en YouTube o en Facebook los invitamos a las 6 de la tarde mi compañera Caterina Camastra junto con Daniela Meléndez van a presentar la actividad las versoororas contrapunto en décimas Omar Ana muchas muchas gracias muchas gracias a ti Mario un placer platicar con ustedes igualmente a todos los que nos escuchan un placer Ana Claudia Mario gracias por la invitación y bueno ojalá tengamos oportunidad de coincidir en otros espacios y seguir compartiendo muy bien y que ya nos podemos dar un abrazo exacto sí bueno muchas muchas gracias compañeros bye gracias hasta luego un placer un placer Gracias por ver el video.